¡Duro, duro! ¡Bravo, bravo! ¡Otra, guerrero! ¡Otra! ¡Duro, dejo! ¡Duro, dejo! ¡Argados! ¡No, no! ¡Ey! ¡Duro, Azteca! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Otra! ¡No le dolió! ¡Sí! ¡No le dolió! ¡Corte! ¡Échale, Azteca! ¡Échale! ¡Vamos, guerrero! ¡No le dolió! ¡Ok! ¡Vamos! 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 y esa es cuerda chinón parece que no tragaste culero defiéndete guerrero acabalo, acabalo otro, otro, otro enséñale guerrero, que te respete otro, esteca, dale otro muñoz muñoz eres un culero dásela puto, dásela duro, duro bien guerrero, bien que te metes pinche chino se chingó, se chingó échale a esteca, échale otro, otro duro, esteca pinche suicida metiche vuelo, vuelo bravo bravo defiéndete 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 esteca ¡Duro, duro! ¡Bien, guerrero, bien! ¡No puede! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Echale, guerrero! ¡Bien, guerrero, bien! ¡Bien, guerrero! ¡Bien, guerrero, bien! ¡Tú, guerrero! ¡No! ¡Repítelo! ¡Otro, dale otro! ¡Gracias! ¡Echale su sida! ¡Pártale su madre! ¡Gracias! ¡Duro guerrero! ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡¡¡Ah!... ¡se muere! ¡¡¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bravo!